¿Nos pueden confinar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Acá pongan si nos escuchan bien. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, gracias a todos por conectarse. Sean todos bienvenidos a esta clase maestra del curso de Data Storytelling presentada por Educación Ejecutiva UTECH. El tema de hoy es tipos de gráficos para la visualización de datos, el cual estará a cargo de David Chira, Corporative Senior Data Visualization Specialist en Intercorporo. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejar la opción de preguntas y respuestas, un botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al final de la charla tendremos una sesión para responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla, a la cual podrán entrar escaneando un código QR que les vamos a poner en su pantalla, o también por un link que les vamos a compartir en el chat. Sin más preámbulo, le doy el pase a David. Sean bienvenidos todos. David, vamos contigo. A ver, un momento. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, la visualizo. Muy bien. A ver, un segundo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, voy a poner el chat por acá. Muy bien, ante todo, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Primero, agradecer la presencia de todos los participantes en esta primera charla. Segundo, agradecerle a usted por la invitación. Entonces, vamos a empezar. Esta clase maestra, como acaba de comentar Ignacio, el título es Tipos de gráficos para visualizaciones de datos. Me presento. Mi nombre es David Chira. Actualmente trabajo en el grupo Intercon. Tengo el cargo de especialista en visualización de datos a nivel corporativo. También soy líder de la comunidad Inside del grupo Intercorp. ¿Qué es lo que sucede con esta comunidad? Que, bueno, la función que yo tengo es brindar el servicio de consultoría a las 40 empresas del grupo Intercorp, con todo lo que hay visualización de datos. Entonces, en nuestra comunidad, mensualmente compartimos casos de éxito, de que hayamos trabajado con alguna empresa del grupo, o de repente, pues, alguna novedad, alguna nueva herramienta que está saliendo al mercado. También he tenido la oportunidad de editar capacitaciones de visualización de datos fuera del país, como en Panamá y Colombia, ya que anteriormente trabajaba en Belcor, y tuve la oportunidad, pues, de editar esas capacitaciones sobre Tableau y Business Office, todo relacionado a visualización de datos. Actualmente, pues, también trabajo como, o, bueno, apoyo al grupo Intercorp con algunas capacitaciones que damos a las empresas sobre el manejo de Tableau, de Power BI, y ahora, pues, que está muy de moda el tema de datos sobre retail. Entonces, venimos impartiendo todo ese tipo de charlas. Entonces, eso es de manera muy resumida lo que, lo que vengo haciendo actualmente con el grupo Intercorp. Vamos a empezar con la charla. Lo que sí les agradecería de que si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, pues, háganla llegar. Me interesaría mucho que de repente esto sea muy dinámico para no ser muy monótono y comenzar a hablar y hablar. Entonces, me gustaría tener la participación de todos ustedes. Con toda confianza, si tengo la respuesta, pues, se la voy a proporcionar. Y si no, pues, entre todos, ¿no? Compartimos el conocimiento. Muy bien. Entonces, el objetivo de esta charla, ¿sí? Es entender los distintos gráficos que tenemos a disposición y cómo responden a nuestras diferentes necesidades. Ese es el objetivo. Actualmente, ¿sí? Existen más de 150 gráficos disponibles, pero 12 gráficos, ¿sí? Son los que transmiten el mensaje de manera clara. ¿Correcto? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, y me ha pasado anteriormente, que por demostrar el expertir en la herramienta de visualización, hacemos gráficos tan avanzados que cuando presentamos el reporte, nuestra audiencia se le dificulta el entendimiento. ¿Sí? Entonces, utilizemos los gráficos más sencillos para transmitir ese mensaje de manera clara y correcta. ¿Por qué vamos a ver? Algunos dirán, pero ¿por qué es el curso de Ate Storytelling? ¿Por qué estamos viendo visualizaciones efectivas? Lo que sucede es que para nosotros poder desarrollar el Data Storytelling, desarrollamos seis pasos. ¿Sí? Entender el contexto. Y el segundo paso, el segundo paso viene a ser escoger una visualización efectiva. Que no es nada más que lo que les acabo de comentar. Escoger el gráfico correcto para transmitir el mensaje de manera clara. Muy bien. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre los tipos de gráficos, sería bueno saber qué es visualización de datos. Entonces, visualización de datos no es nada más que la representación y la presentación de los datos para facilitar la comprensión. Cuando hablamos de representación, es lo que acabamos de comentar hace un momento. Escoger el gráfico correcto para transmitir ese mensaje. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar cómo han sido mis ventas desde enero hasta hoy, podría escoger un gráfico de líneas para mostrar el evolutivo. ¿Sí? Entonces, ya escogí mi visualización. Cuando hablamos de presentación, no es nada más que escoger el color que le voy a dar a mi visualización y la ubicación. ¿Sí? Con el tema del color, cuando nosotros veamos el curso de antes storytelling, ahí hay una parte donde vemos los atributos donde vamos a hablar del color, de la posición, del tamaño. ¿Sí? Ahí va a haber un mayor detalle. Pero entonces, la presentación es eso. No es nada más que escoger el color y la ubicación de mi gráfico. Por ejemplo, acá tengo un reporte el cual está formado por tres gráficos. Se ha decidido poner un gráfico en la parte superior y dos gráficos en la parte inferior. A eso me refiero con presentación. Y los datos, los datos no es nada más que la materia prima o el nivel más bajo de detalle. ¿Y qué van a ser estos datos? Facilitarme la comprensión. Cuando yo hablo de comprensión, lo que nosotros debemos de buscar es de que el reporte no solamente sea bonito, sea interactivo, sino que se comprenda de manera sencilla. Eso es lo que debemos de buscar. No que de repente sea como una PPT de que tenga efectos. No. El reporte tiene que ser lo más fácil o entendible para nuestra audiencia. Por ejemplo, aquí les traigo un dashboard que me habla de la salud mental del Reino Unido. ¿Y qué es lo que me dice? Las mujeres ahora tienen más probabilidad de tener un trastorno de salud mental. Un total del 19% de las mujeres tiene trastorno mental en comparación con el 12% de los hombres. Miren, acá abajo estoy utilizando gráficos de barras ¿Sí? Para mostrar mi información. ¿Qué es lo que vamos a aprender cuando veamos el tema de storytelling? Vamos a utilizar el texto como lo estoy utilizando acá para poner en valga la redundancia para poner en contexto a mi audiencia. Con esto ya le estoy indicando que voy a hablar del trastorno mental enfocado en hombres y mujeres. En mi gráfico de barras estoy haciendo todo el detalle. Estoy viendo por rango de edades. Este gráfico de barras ¿Qué me permite? Me permite detectar de manera muy sencilla que el mayor porcentaje de salud mental para mujeres está en el rango de 16 a 24 años. Y para los hombres el mayor porcentaje se da en el rango de 25 a 34 años. Miren cómo me apoyo del texto del color porque miren aquí dije mujeres y lo puse de color rojo y ese mismo color es el que estoy utilizando para los barras. Estoy siendo consistente con el color. Eso me ayuda a de repente no tener que tener una leyenda y que el texto me diga que como aquí estoy hablando de mujeres este color para los barras hago referencia a las mujeres. ¿Sí? Entonces esas son algunas de las cosas que vamos a aprender en el curso. Si se pueden dar cuenta es un gráfico muy sencillo y me transmite el mensaje de manera clara. Aquí tengo otro ejemplo donde se está usando el gráfico correcto. Estoy utilizando un gráfico de barras. ¿Pero por qué les muestro esto? Porque cuando nosotros vayamos a comunicarnos con nuestra audiencia no solamente basta con escoger el gráfico correcto sino también mostrar el indicador correcto de manera clara para que esta persona pueda sacar un insight correcto. Miren lo que dice acá. Estoy mostrando el número de accidentes por provincia. En mi provincia uno indico que tiene mil trescientos dieciséis accidentes. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que sean comparables el número de accidentes entre provincias? No son comparables. ¿Y por qué no son comparables? ¿Por qué? Porque no todas las provincias tienen el mismo número de población. Entonces lo correcto sería mostrar esta información por tasa. Voy a mostrar el mismo mensaje pero el indicador lo voy a mostrar de otra manera. Miren. Estoy mostrando la tasa de accidentes por habitante. Cuando yo muestro la tasa ahí sí pueden ser comparables las provincias. ¿Correcto? Entonces depende del análisis que tú vas a realizar tienes que mostrar el KPI. Si de repente es en valor absoluto si de repente es en valor relativo esto fue en valor en valor absoluto que no me dice nada porque yo no puedo hacer un versus entre provincias pero si yo muestro el valor relativo si me permite hacer eso puedo saber qué provincia tiene mayor tasa de accidentes cuál es el top tres de mis provincias cuál es la provincia que tiene menos accidentes ¿Sí? Entonces esto sí es comparable. Ahora sí hablemos de los tipos de gráficos. Se ha creído conveniente que para poder transmitir ese mensaje con el gráfico correcto agrupar los gráficos según la funcionalidad. Entonces los hemos agrupado por la funcionalidad de comparación de tendencia de mapas de partes de un total de distribución de correlaciones y de redes. Esos son los grupos que vamos a ver dentro de cada grupo podemos tener tres o cuatro gráficos. Entonces yo ya sé que cuando voy a hablar de comparación tengo estas tres opciones para elegir. ¿Correcto? Entonces primero vamos a hablar de los gráficos de comparación. ¿Qué son los gráficos de comparación? Los gráficos de comparación se utilizan principalmente cuando queremos comparar el valor de una variable para varias categorías. ¿A qué me refiero con eso? Que si por ejemplo yo muestro las ventas por mis productos o de mis productos ¿sí? Yo puedo saber con este gráfico de comparación que el producto A me vende más que el producto B. ¿Correcto? Y es más ¿cómo le podemos sacar el mayor provecho a los gráficos de comparación? Ranqueándoles. Es decir haciendo un orden ascendente o descendente. ¿Y por qué? Si yo ordeno esta información yo voy a poder saber ah mira estos son mis top 3 de los productos más vendidos estos son mis top 3 de los productos menos vendidos y con eso yo puedo sacar un uso. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos de los gráficos de comparación el más utilizado es el gráfico de barras ¿Sí? Y como les dije lo que nosotros podemos hacer es ordenarlo miren así como yo lo estoy haciendo acá he logrado ordenar las ventas de mis países y ¿qué me permite? Saber que Brasil es el país que más vende y que Paraguay es el país que menos vende Ahora utilizar el diseño horizontal ¿Cuándo utilizar un gráfico de barras horizontales o de repente verticales? ¿Cómo vamos a detectar eso? Miren cuando yo inicié el desarrollo de este gráfico opté por hacer un gráfico vertical ¿Sí? Y puse las ventas por país pero me di cuenta o detecté de que el valor de la barra o sea la etiqueta o mejor dicho el nombre del país tenía dos opciones mostrarlo en abreviatura o de repente en manera diagonal porque no entraba el texto entonces cuando tú detectes cualquiera de los dos que no puedes poner el nombre completo o que el nombre para que se vea completo lo tienes que poner en diagonal ese gráfico de vertical tiene que pasar a horizontal así como lo estoy mostrando ahora ¿Y por qué? Al yo tener este gráfico me permite tener una mejor lectura para la audiencia ¿Sí? Mientras nosotros le demos por así decirlo todo masticado todo más fácil de entender va a ser mucho mejor ¿Sí? Entonces esa es la manera de detectar cuando convertir un gráfico vertical a horizontal una buena práctica que debemos de tener no solamente en este gráfico sino en cualquier gráfico de visualización de datos es empezar siempre nuestro eje en cero ¿Y por qué? Miren este gráfico de acá donde estoy mostrando las ventas de Colombia y Argentina mi eje Y está empezando en cero ¿Correcto? Entonces yo rápidamente puedo saber de que existe una ligera diferencia entre Argentina y Colombia ¿Pero qué sucede si yo no yo hubiera o no hubiera inicializado mi eje en cero? No lo inicializo en cero tengo este gráfico ¿Qué sucede cuando yo no pongo el eje en cero? Estoy alterando la información de manera visual no estoy siendo ético con los datos los estoy alterando ¿Por qué? Porque si yo no miro los valores yo me podría ir con la idea de que existe una gran brecha entre Colombia y Argentina Miren esto es la realidad y esto es lo que yo puedo ocasionar cuando no inicializo mi gráfico en cero Estoy distorsionando la información de manera visual y me voy con esa idea de que la venta de Colombia es muy superior a la de Argentina ¿Correcto? Entonces a ver un segundo creo que hay alguna pregunta ¿Por qué? ¿Perdón? No sé si tienen alguna pregunta Nos han dejado un comentario en el chat que dice misleading Acá lo han dejado como comentario nomás Ah, ok, ok perdón Entonces hay que tener siempre en cuenta eso ¿Sí? Hay que ser éticos al momento de mostrar los datos Ahora también siempre es bueno que cuando mostremos la información vemos información adicional ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir poner en contexto a nuestra audiencia ver de manera más general la información y tomar las decisiones correctas Hace un momento les mostré este gráfico Miren y Argentina está en el top 3 de ventas pero cuando yo le adiciono la ganancia que es el gráfico de acá me doy cuenta que Argentina es el país que más pérdida me ocasiona miren ¿De qué me sirve que Argentina venda bastante si me va a ocasionar muchas pérdidas? Eso me activa tomar una decisión de repente a ver si estoy haciendo una mala estrategia de ventas ¿Correcto? O no tengo mi personal capacitado y por eso no puedo realizar muchas ventas Entonces la información adicional me genera eso me va a ayudar a obtener un mejor insight ¿Correcto? Otro tip que debemos de tener en cuenta y como le digo esa parte de los tips no solamente para el gráfico de barra sino en general es el uso del color ¿Sí? El color va a servir para captar la atención del usuario donde realmente tú quieres en este caso yo al momento de presentar este reporte quiero captar la atención de mi audiencia en este país Ah entonces a este país le doy un color diferente y rápidamente me doy cuenta que sí Argentina está en el top 3 pero es el que más pérdida me pasiona ¿Sí? Antiguamente cuando se crearon gráficos de barras se le daba un color a cada barra ¿Sí? Pero esa es una mala práctica del uso del color ¿Sí? Entonces el color utilicemoslo para resaltar las cosas importantes para captar la atención de nuestros usuarios Otro uso del color por ejemplo yo por acá de repente pude haber trazado una línea que sea el promedio de las ventas de todos los países y yo hubiera utilizado el color de la siguiente manera se me ocurre si por acá está la línea de repente hubiera trazado hubiera utilizado el color poniéndole el color azul a los países que están por encima del promedio y el color gris a los países que están por debajo del promedio Ah ahí estoy utilizando el color para resaltar la información ese es otro uso del color y el uso correcto ¿Sí? Muy bien por favor si hay alguna pregunta me la hacen llegar otro gráfico que tenemos es el famoso gráfico de barras apiladas a ver un gráfico vertical de doble barra no recomiendo cambiar de gráfico horizontal ah ya Marlon por ejemplo si tú tienes que referirse a un gráfico de barras adjuntas o yupsapuestas como se le conoce cualquier gráfico de barras sea una barra o dos barras tú lo puedes convertir horizontal a vertical no importa si es una sola barra como en este caso de acá un segundo como en este caso de acá o de repente hubiera sido dos barras que hubieras puesto las ventas y las ganancias igual si tu etiqueta no la puedes ver de manera correcta lo puedes convertir horizontal si eso te recomienda las buenas prácticas si Marlon no sé si logré responder tu pregunta ah ya aquí por ejemplo Karina me pregunta a ver una pregunta sobre los colores por ejemplo en el paso de los productos que recomienda ya una mala práctica por ejemplo Karina hubiera sido que yo a Brasil le dé un color a Colombia otro color a Argentina otro color eso es una mala práctica ¿sí? no estoy utilizando el color de manera correcta el uso correcto del color es lo que estoy haciendo acá darle el color diferente a donde yo realmente quiero enfocar la atención de mi audiencia en este caso Argentina como les decía antiguamente se hacía eso darle un color a cada barra ese es un uso inapropiado del color ¿sí? a ver Cristian me dice un segundo Cristian me dice hola David que recomienda sobre los gráficos que tienen ah ya perfecto Cristian mira lo que tú me comentas es cuando yo tengo un gráfico ¿sí? de doble eje pero con escalas diferentes siempre he visto esos casos y eso es una mala práctica lo que yo te puedo recomendar que cuando tengas casos así no muestres la información en valor absoluto muéstrala en valores relativos en porcentajes cuando los dos los llevas a porcentaje los dos se van a ver en la necesidad de estar en la misma escala de cero a cien tú puedes decir mi venta versus el año versus el mes anterior creció un diez por ciento luego aumentó un treinta por ciento mi ganancia bajó un diez por ciento aumentó un treinta por ciento si te das cuenta te estoy hablando en la misma escala eso me permite ya no generar confusión cuando tengo escalas diferentes si Cristian respondí tu pregunta ahora Enzo me pregunta perfecto acá hay otra pregunta para este caso el gráfico de indicador sería mejor el tanto de costo el gráfico perdón Enzo a qué gráfico te refieres ah en el de acá en el que estoy mostrando ahora este gráfico de indicador debería ser el costo y el beneficio ah sí claro también sería una buena opción mostrar el ratio es una buena opción también sí o sea mientras tú muestres de repente es más es más recomendable a veces mostrar valores relativos que valores absolutos por ejemplo el valor relativo te soluciona el problema que Cristian mencionó sí el valor relativo también te soluciona por ejemplo cuando les comenté el tema de creo que está por acá denme un segundo esta parte de acá no yo no puedo comparar las provincias pero si lo llevo una tasa que son valores relativos sí puedo hacer ese verso esa comparación entonces siempre los valores relativos te van a solucionar la vida sí y lo que te puedo aconsejar porque siempre te van a decir perfecto me muestras el valor relativo pero yo quiero ver el número ah perfecto apóyate del pop-up apóyate en tu tip que cuando tú te posiciones sobre la barra salga el valor ah esto representa el 30% que hace un total de un millón de la venta sí entonces es otra solución que te puedo proponer ah ya creo que Diego se refiere a este gráfico de acá ¿verdad Diego? no es confuso ¿por qué? porque tengo mi leyenda esto es la venta y esto es la ganancia sería confuso si yo de repente hubiera hecho un gráfico de barras de esta apuesta o sea las dos barras juntas de repente ahí sí puede generar confusión pero estoy hablando de esto tengo mi leyenda donde indico que todo esto es la venta y todo esto es la ganancia ¿sí? muy bien gracias por las preguntas lo estaba haciendo muy interesante entonces ya sabemos el color lo utilizamos para resaltar ahí vamos a hablar de las barras apiladas miren les voy a dar un tip ¿cuándo utilizar barras apiladas? tú puedes utilizar barras apiladas cuando vas a comparar los totales por ejemplo yo puedo decir la venta del 2014 es superior a la venta del 2013 cuando quiero comparar totales utilizo barras apiladas otro tip cuando realmente puedes utilizar barras apiladas cuando quieres comparar subcategorías pero de la misma categoría ¿a qué me refiero? por ejemplo yo quiero comparar cuánto es la venta de este segmento consumidor versus este segmento empresarial estoy hablando de subcategorías pero de la misma categoría en ese caso sí puedo utilizar barras apiladas ¿sí? ¿cuándo? no es recomendable utilizar barras apiladas cuando voy a hacer un versus de subcategorías pero de diferentes categorías ¿a qué me refiero? por ejemplo me gustaría comparar esta porción de barra que estoy mostrando ahora o que estoy señalando con esta porción de barra en esos casos no es recomendable las barras apiladas ¿por qué? porque visualmente se me dificulta saber si esta porción es mayor que esta ¿y por qué se te va a dificultar? porque no empiezan al mismo nivel como no empiezan al mismo nivel yo no puedo saber si este es mayor que este entonces cuando tú quieras comparar subcategorías de diferentes categorías no uses barras apiladas no te va a ayudar te va a dificultar la lectura ¿sí? muy bien una versión de las barras apiladas es esta que estoy mostrando acá ya no voy a mostrar valores absolutos voy a mostrar valores relativos todo toda mi columna va a ser el 100% ¿esto a qué te puede servir? me puede servir de la siguiente manera que yo diga mira en el año 2012 el segmento consumidor me representa el 50% de la venta ¿sí? entonces en esos casos puedes apoyarte de este tipo de gráficos de barras apiladas donde vas a mostrar toda la información en valor relativo todas valen el 100% todas las barras ¿sí? muy bien aquí les he traído un ejemplo o un ejercicio mejor dicho y me gustaría que de repente puedan participar que dice lo siguiente se desea comparar o sea si ustedes quiero que me digan si con este gráfico responde esa pregunta se desea comparar los totales entre categorías así como un versus entre las subcategorías de diferentes categorías ¿ustedes creen que yo con este gráfico pueda responder esta pregunta? ¿no? correcto ¿no? porque es justamente lo que acabamos de conversar si yo quiero comparar de repente esta porción con esta porción o ya algo más real esta porción la sección verde con esa sección verde se me dificulta ¿por qué? y ya sabemos el por qué no empieza al mismo nivel entonces la pregunta sería ¿y qué solución le puedo dar? mira aquí te muestro una solución un segundo voy a poner el chat por acá ahí está entonces ¿cómo lo podemos solucionar? de esta manera con este gráfico ¿sí? yo puedo saber qué categoría ¿sí? qué categoría es la que más me vende en general ¿qué categoría es la que más me vende? ah mira la categoría 2 es la que tiene mayor venta ya te respondí la pregunta a nivel global me gustaría saber ¿qué subcategoría 2 vende más de cada categoría? ah mira la subcategoría 2 tiene mayor venta en la categoría 1 mira cómo te estoy respondiendo las preguntas que me está haciendo el ejercicio con el gráfico anterior no lo hubiera podido ¿sí? entonces a eso nos referimos con mis organizaciones efectivas que te respondan las preguntas de manera sencilla es más de repente aquí para mejor este visualización hubiera podido agregar como texto el porcentaje de la venta ¿qué porcentaje me representa esto de esto? ¿o qué porcentaje me representa esta barra de esto? eso ya depende de las preguntas que tú vas a responder de lo que realmente a tu audiencia le interesa ¿sí? muy bien continuemos luego tenemos los múltiples pequeños ¿qué es lo que sucede acá? miren este múltiples pequeños no es un tipo de gráfico más que todo es una técnica y esa técnica te va a servir para cualquier gráfico de visualización gráficos de barras gráficos de líneas hasta gráficos de mapas ¿sí? ¿en qué consiste esta técnica? esa técnica consiste en repetir el gráfico muchas veces ¿para qué? para comparar el comportamiento de una variable en diferentes categorías ¿a qué me refiero? miren me refiero a lo siguiente que yo al poner este gráfico ¿sí? aquí que estoy mostrando por cada distrito ¿sí? ¿cuál es el porcentaje del nivel de educación? tengo el nivel de universidad bachillerato escolar primario y sin estudio por cada distrito este gráfico me permite lo siguiente mira analizar la información en cada distrito por ejemplo en este primer distrito yo podría decir que el mayor porcentaje de la población tiene estudios universitarios y que el menor porcentaje de la población tiene estudios primarios estoy respondiendo las preguntas para un solo distrito pero ¿cuál es la ventaja? de que así como respondo las preguntas de un solo distrito puedo hacer un versus entre distritos mira yo acá podría decirte que ese distrito ¿sí? tiene un mayor número de población con estudios universitarios en comparación con ese distrito ¿sí? mira cómo estoy comparando distritos de manera muy rápida de manera visual ¿sí? entonces esta es otra técnica que tú puedes aplicar algunos me dirían pero también lo puedo representar en un solo gráfico de barras ¿se puede? sí ¿cuál es la dificultad? que yo al unir todo esto en un solo gráfico de barras hubiera generado un gráfico de barras con 50 barras imagínate identificar la información en 50 barras va a ser muy difícil de esta manera es mucho más sencillo repito esto no es un tipo de gráfico es una técnica que te va a ayudar así a responder preguntas más rápido ¿correcto? muy bien ¿cómo así? perdón Menso no entendí tu pregunta perdóname ¿te refieres? ¿no te dice por qué aquí hay más universitarios? ¿a eso te refieres? ah ya correcto ojo lo que tú me comentas es muy válido y todo eso yo lo voy a desarrollar ya con el date story telling lo que yo te estoy mostrando ahora es un paso del date story telling utilizar la gráfica efectiva en el gráfico anterior cuando te mostré la información por sexo yo me apoyé en el texto ¿no? y te puse en contexto eso es lo que yo voy a hacer porque en el gráfico anterior ya apliqué el date story telling utilizo el color utilizo el texto de repente hubiera utilizado la posición hubiera podido o podido utilizar el tamaño aquí solamente me estoy enfocando en cómo detectar qué gráfico utilizar ¿sí? pero lo que me mencionas es correcto ¿sí? de repente no sé aquí en ese distrito hay más población universitaria ¿por qué? porque de repente el nivel económico es superior al de acá y tengo más posibilidades económicas para poner a mi hijo ¿no? en una universidad puede ser una respuesta ¿cómo lo logro eso? con el date story telling ya te comienzo a contar la historia ¿sí en eso? perfecto muy bien otro tipo de gráficos tenemos los gráficos de tendencia ¿para qué me sirven estos gráficos? ¿o qué voy a lograr ver con estos tipos de gráficos? yo voy a poder ver cómo va a crecer o decrecer una variable a lo largo del tiempo eso es lo que yo voy a lograr con un gráfico de tendencia por lo general cuando hablamos de gráficos de tendencia solemos hablar de gráficos de líneas ¿sí? así como cuando hablamos de gráficos de comparación por lo general hablamos de barras aquí hablamos de líneas cada vez que tú quieras representar un evolutivo utiliza líneas he visto por ahí que a veces utilizan barras las barras son para comparar si tú quieres mostrar cómo ha ido tu venta desde enero hacia este año utiliza líneas y vas mostrando el evolutivo ¿sí? muy bien entonces aquí yo tengo un gráfico de líneas ¿no? donde puedo ir viendo cómo he ido evolucionando mi venta y puedo saber que de repente el segmento consumidor es el que más ventas me tuvo a lo largo del año ¿no? una versión ¿sí? una versión del gráfico de líneas es esta que estoy mostrando acá perdón es esta versión que estoy mostrando acá donde te permite comparar dos periodos de tiempo ¿sí? solamente comparas la información en dos periodos de tiempo aquí igual miren me apoyo del color para resaltar la información que realmente me interesa como yo quiero resaltar el segmento que más ha crecido de enero a diciembre utilizo el color diferente en este caso el azul para resaltar el segmento consumidor ¿sí? para eso utilizo este gráfico solamente con dos periodos de tiempo ¿sí? inicio y fin nada más igual como les comenté sigo utilizando el color ¿sí? estamos hablando cuando hablo de color hablo de los atributos de atención esos atributos de atención son los que vamos a ver en el curso de edad de solitario ahora hablemos un poco de los gráficos de mapas ¿sí? con los gráficos de mapas yo voy a poder encontrar patrones perdón patrones geográficos ¿sí? eso es lo que yo voy a hacer con los gráficos de mapas por ejemplo el primer gráfico de mapa que yo tengo son los coropletos aquí estoy mostrando la tasa de desempleo en Estados Unidos ¿sí? estoy mostrando la tasa de desempleo en Estados Unidos una de las características de este tipo de gráficos es de que solamente muestro un solo indicador en este caso la tasa de desempleo ¿sí? es por así decirlo es una limitante este gráfico un solo indicador ahora también otra limitante que puede tener de que este tipo de gráficos te permite ver la información de un panorama general pero no para entrar de manera minuciosa al detalle ¿a qué me refiero? que por ejemplo si yo comparo este estado ¿no? de repente con este estado los colores son muy similares son muy similares entonces yo no puedo ver realmente cuál es la gran diferencia si existe una gran diferencia una diferencia corta entre los estados esa es otra limitante de este gráfico pero ahí lo tienes puede ser una solución de repente todo está depende del mensaje que tú quieras transmitir aquí si estamos hablando de la tasa de desempleo igual vuelvo a utilizar valores relativos yo no puedo decir de que existen de repente yo no puedo mostrar valores absolutos por ejemplo yo no puedo decir de que en Lima existen mil personas desempleadas y de repente en Chiclayo existen cincuenta personas desempleadas porque la población es diferente ¿sí? yo muestro valores relativos saco la tasa de desempleo según la cantidad de población en ese estado aquí tenemos otro tipo de mapas los mapas de símbolos la ventaja de este tipo de mapas es de que te permite a diferencia del anterior mostrar dos indicadores en este caso yo estoy mostrando tanto las ventas como el beneficio ¿sí? ¿qué es lo que yo puedo ver acá? aquí claro me faltó la leyenda pero aquí el tamaño del círculo me representa la cantidad vendida y el color del círculo me representa mi ganancia si es azul es porque me da ganancia mientras más anaranjados es porque tengo pérdidas mira ¿cómo de manera rápida saco un IMSA? este estado vende mucho más que este estado por el tamaño del círculo pero ese estado me da más ganancia a mí esta ganancia está en celeste esa tiene el color más anaranjado aquí estoy teniendo pérdidas muy similar al caso cuando vimos de Argentina entonces una limitante por así decirlo dificultad como lo quieran de repente lo quieran ver es de que en algún momento las formas que en este caso son círculos se van a superponer así como acá mira ¿qué solución te doy cuando tengas esto? no pongas colores fuertes sino utiliza los colores como marca de agua cuando tú utilices el color marca de agua vas a ver si por ejemplo si un círculo se superpone vas a ver como el radio y si te va a poder ver toda la dimensión del círculo si entonces cuando tengas esos temas utiliza marcas de agua para ese círculo muy bien otro tipo de gráficos que tenemos son partes de un total ¿correcto? estas partes de un total sirven para mostrar cómo se distribuye proporcionalmente un valor en una categoría cada vez que hablamos de parte de un total hablamos de los gráficos de sectores hablamos de los gráficos de sectores que algunos los conocen como torta algunos los conocen como gráfico de pastel pero nos referimos a ese tipo de gráficos ahora lo que yo te puedo recomendar es de que cuando utilices estos gráficos sean para dos valores sean para dos valores así como lo estoy mostrando ahora masculino y femenino estoy mostrando el porcentaje de la venta de hombres versus mujeres algunos me dirán pero yo veo de que utilizan este gráfico con cinco cuatro valores si es cierto se puede utilizar sí pero yo te recomendaría que no y aquí va mi porqué mira aquí yo te estoy mostrando las ventas las ventas por mercado correcto y tengo solamente cinco divisiones que algunos me dirían que es válido si es válido pero mira la diferencia si yo más bien este gráfico circular te lo convierto en un gráfico de barras yo a simple vista puedo ver de que este mercado vende más que el mercado latán y por qué porque el ojo humano identifica la diferencia muy rápido entre longitudes pero se le dificulta ver la diferencia entre arcos como esta acá tengo una pregunta tú has identificado de manera sencilla que este mercado vende más que este o lo has identificado acá una técnica que yo te puedo dar o un tip que te puedo dar porque hay personas que si les gusta utilizar sus gráficos de torta uno que le pongas de repente el valor la única dificultad que cuando de repente tengas una porción muy pequeña no se va a notar el valor entonces ¿qué tip te puedo dar ahí? siempre muestra la información ordenada ya sea en sentido horario o antihorario ¿sí? entonces eso sí te puede ayudar a identificar la diferencia de una manera más rápida siempre que muestras este tipo de gráficos con más de dos valores recuerda muestra la información de manera ordenada ¿correcto? muy bien no sé si si tienen alguna pregunta ojo que esto que estamos mencionando de los gráficos de cómo detectarlos cuándo utilizarlos es solamente una porción del data de Soritell es un paso de los seis que vamos a ver ¿correcto? muy bien aquí por ejemplo miren ustedes creen que esta es una manera correcta de presentar la información o por qué otro gráfico lo representaría o lo ven correcto ¿correcto Cristian? correcto Cristian me recomienda en barras y quedaría mejor así ¿no? ojo que este gráfico si le falta aplicar un poco más de diseño ¿no? el tipo de letra el tamaño de repente la etiqueta en el centro pero esa es una solución convertir ese gráfico circular en un gráfico de barra y ustedes creen que este gráfico ¿cómo lo representaría? el de acá el de la derecha ¿cómo lo representaría? ¿o lo dejarían así? ¿o lo dejarían así? ya muy bien aquí en barras ¿por qué no lo mostraría? porque estoy hablando de tiempo recuerden cada vez que hablamos de tiempo líneas entonces yo lo podría mostrar así evolutivo si hablo de tiempos gráfico de líneas ¿sí? entonces ese es otro tip para convertir un gráfico de manera correcta muy bien el último gráfico que tenemos sobre parte de todo son los famosos gráficos de árbol aquí ¿y qué harías si tuvieras varias categorías como qué? ya por ejemplo aquí su compañero un marrón me dice ¿qué pasaría si yo tengo muchas categorías? ¿sí? muchas categorías y de repente una opción podría ser agrupar las que tienen menor monto en otros ¿puede ser una solución? sí ojo esto está muy atado siempre como siempre digo al tema del negocio ¿por qué? porque si por ejemplo tú me lo presentaras a mí ¿no? yo te digo no así sean muchas categorías mira muéstramelo en un gráfico de barras ¿por qué? porque a mí me interesa ver el top 5 de los mayores y el top el top perdón el top superior y el top inferior para estos productos seguir haciendo la misma estrategia y estos 5 productos últimos cambiar la estrategia de venta ¿no? pero si de repente a mí no me interesa tanto detalle ¿no? ah no si sabes qué agrúpame entonces eso si está muy atado al negocio o a la decisión mejor dicho ¿a quién se lo vas a mostrar? o de repente yo te puedo decir ¿sabes qué? muéstramelo en dos gráficos muéstramelo los 5 mejores y los 5 peores no me muestras todo los 5 mejores y los 5 peores esa puede ser otra solución ¿sí? entonces eso está muy atado al negocio ahora retomando sobre el tema de los gráficos de árbol perfecto Marlon este tipo de gráficos también me sirve para agrupar la información pero de manera jerárquica ¿a qué me refiero de manera jerárquica? lo que sucede es que por ejemplo cuando tú hablas de la venta de tus productos tú puedes mostrar la información jerárquicamente es decir muestra la información por categorías y subcategorías has creado una jerarquía esa jerarquía que te acabo de mencionar yo la he creado acá en jerárquico mira estoy mostrando jerárquicamente por mercado y segmento entonces esta parte de acá es un mercado es el mercado de Asia Pacífico entonces de mi total el mercado de Asia Pacífico es el que más me vende ahora dentro del mercado de Asia el segmento consumidor me representa el 50% de la venta o el 51% el otro 49% se lo divide el segmento empresarial y material de oficina pero algunos me pueden decir pero aquí no se nota y es normal eso por defecto lo hace la herramienta como el tamaño del rectángulo es muy pequeño ya no te lo muestro igual apóyate de un tooltip o de una descripción emergente que cuando te pares sobre el mouse te diga que aquí ya está hablando del segmento material de oficina y que esto representa un 20% de la venta total ¿sí? esa es una de las cosas que puedes utilizar siempre que no veas los valores por tema de la herramienta porque eso hacen las herramientas sea cual sea ¿sí? apóyate de las descripciones emergentes como se le conoce en Tableau o de los tooltips como se le conoce en Power BI muy bien ahora sí cuando hablamos de los gráficos de correlaciones yo lo que voy a hacer es comparar un indicador con dos variables que no quiere decir que una sea causa de la otra aquí por ejemplo yo estoy mostrando las ventas y el beneficio por categoría aquí este gráfico es muy útil ¿por qué? porque yo puedo saber que la categoría tecnología es la que más vende ¿no? es la que más vende y es la que más ganancia me genera ¿sí? ahora una de las dificultades es de que por ejemplo ahí estoy mostrando la información por categoría pero si yo quisiera de repente mostrarlo por subcategoría o perdón por producto mira lo que va a pasar se me genera un desorden total hay tanta información que ya no es imposible es imposible leer es imposible leer entonces ¿qué solución te recomiendo para eso? una que cuando tengas este tipo de gráficos trata de agruparlos por colores es decir como aquí estoy llegando a nivel de producto le doy un color a todos los productos que pertenecen a la categoría A otro color a todos los productos que pertenecen a la categoría B y quedaría algo así ¿todavía es un poco confuso? sí pero ya el color me ayuda a entender mejor es más podrías utilizar en tu visualización que cuando tú pases el mouse por la leyenda ¿sí? automáticamente se filtra y te muestra la información de la categoría resaltada eso se le conoce como un filtro de resaltado eso puedes hacer y te va a facilitar la lectura ¿sí? muy bien no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta sobre los gráficos y espero que también les haya sido de la utilidad ¿no? ¿no? muy bien miren les voy a mostrar un ejercicio que es a lo que vamos a llegar en el transcurso del curso ¿qué es lo que sucede? miren hay una persona ¿sí? que tiene cargo ¿no? en equipo y en el mes de mayo en el mes de mayo ah Gabriela ah sí Gabriela mira una de las ventajas del curso es de que no solamente vamos a ver la parte teórica ¿sí? porque la parte teórica de aplicar el storytelling es teoría que es lo que te estoy comentando ¿no? es más son seis pasos tú identificas a quién te vas a dirigir identificas la visualización correcta eliminas el desorden haciendo uso del método de gestal ¿correcto? trata de utilizar los atributos de atención como les dije la posición el tamaño el color el quinto paso es pensar como diseñador eliminar todos los distractores y hacerlo tu reporte lo más útil y el último paso es saber contar historias eso va a ser lo primero que vamos a ver luego una de las ventajas como te decía es de que vamos a hacer esto con dos herramientas con Tableau y con Power BI no a un nivel experto ¿sí? pero al menos vas a irte con el conocimiento de saber manejar las dos herramientas más demandadas en el mercado si tú ves el cuadro el cuadrante de Gartner quienes siempre lideran la competencia son Tableau y Power BI ellas dos siempre se pelean por el primer puesto cada año entonces esas dos herramientas también te voy a enseñar a manejar ¿sí? muy bien entonces espero haber respondido tu pregunta Gabriela y por ende vamos a ver el tema de filtros vamos a saber cómo crear un gráfico de barras cómo crear un gráfico de donas de tortas un gráfico de mapas esas cosas también las vamos a ver a ver aquí me hace una pregunta Diego una consulta si tengo varias series de tiempo el gráfico tiene que estar por separado ya ahí Diego lo que yo te podría recomendar es hacer un tool tip perdón un drill down muestras de repente la información por años ¿no? pero que tú le des clic en el bueno en un poco un poco más sencillo te va a salir un botoncito más porque estás creando la jerarquía del tipo le das clic en el más y bájame eso ¿no? entonces eso te va a permitir que tu gráfico a simple vista no sea cargado pero cuando quieres entrar ya más al detalle utilizas el drill down te va a permitir bajar y subir ¿sí? entonces esa es otra técnica y no recargas tu rato ¿sí Diego? muy bien entonces les contaba hay una persona ¿sí? que tiene personal a cargo estas barras las barras azules según la leyenda me representan lo recibido y las barras rojas perdón las barras rojas lo procesado entonces en el mes de mayo le renuncian dos personas si se dan cuenta en enero febrero marzo no hay mucha diferencia entre lo recibido y lo procesado siempre cumplen en el mes de mayo como les digo le renuncian dos personas en los dos meses siguientes ya la la diferencia entre lo recibido y lo procesado comienza a ser un poquito más grande pero ya a partir del mes de agosto él ya no puede con esta diferencia esta diferencia se mantuvo hasta el final del año entonces él dice si sigo así el próximo año va a ser peor mejor voy a armar este arma este gráfico y se lo presenta a su jefe inmediato y le dice mira cómo estamos el jefe inmediato lo ve y dice bueno si no 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 estamos cumpliendo pero no me dice más yo te puedo decir si es un buen gráfico sé que no estamos cumpliendo pero no me dice más entonces esta persona se regresa lleva el curso de Ata Storytelling en Utec por cierto y presenta esto y presenta esto mira porque eso es lo que vamos a aprender si tú ahorita me dices a mí sabes que había un dashboard yo te lo voy a hacer hasta en cinco minutos ¿no? tirar gráficos pum pum pero eso no se va a tratar y la Ata Storytelling es coger los datos y contar toda una historia mira lo que le está diciendo acá por favor apóyame con la contratación de dos personas ¿qué es lo que pasó? y le comienzo a contar la historia mira en el mes de mayo renunciaron dos personas durante los dos meses siguientes traté de mantener la brecha pero ya desde agosto esta brecha ha sido muy amplia y ya no me he podido recuperar ah entonces yo cuando ve este reporte ya me has contado lo que está pasando y ya me has dicho cómo yo debo de actuar ¿cuál va a ser la acción que yo voy a hacer? ah contratarte a las dos personas y eso es lo que debemos de llegar contar historias con los datos de eso se trata el data Storytelling contar historias con los datos y uno de los pasos que hemos visto es lo que hemos conversado el día de hoy ¿sí? haciendo uso de las visualizaciones efectivas ¿sí? por aquí creo que tengo algunas preguntas a ver un segundo a ver un segundo Diego me pregunta me refería a varias series de tiempo por producto digamos perdón en cual te refieres agregar un segundo eje ah te refieres para mostrar el número de personas trabajando ah ok 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 ya lo que pasa es de que por eso te digo por ejemplo tú me preguntas yo no sé cuál es el número de personas trabajando claro con esto no me dicen nada acá es cierto no te digo el número de personas pero te digo que de lo que tenía ahora tengo dos menos y que por ese motivo no puedo cumplir con lo que tú me estás pidiendo ¿por qué? porque me hacen falta me hacen falta manos ¿sí? si tú de repente deseas mostrar ese dato de las personas como les digo apóyate el texto ¿qué es lo que estás viendo acá? si te das cuenta yo me apoyo en el texto para dar la redundancia para poner en contexto a mi audiencia ¿qué está pasando? ¿cómo quiero que tú actúes? ¿cuál es la realidad? ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta adicional esto es lo que les tenía preparados para el día de hoy ¿correcto? hemos visto de manera muy rápida las visualizaciones identificar cuándo debo utilizarla por qué debo utilizarla cómo convertir de repente esta visualización que no es correcta a una correcta y les he hablado un poco de manera muy general de lo que va a tratar el curso convertir esas visualizaciones en historias ¿sí? entonces no sé si tienen preguntas me las pueden hacer llegar bueno y espero también que la presentación haya sido de su agrado a ver a ver un segundo un segundo que me partí con las preguntas a ver ¿qué dice excelente el gráfico el último gráfico es recomendable colocar esta cantidad de texto ¿te refieres por este gráfico de acá Roberto? este texto de acá te comento algo mira lo que sucede voy a empezar a responder por orden tengo la primera pregunta la de Roberto lo que sucede es que también te voy a explicar en el curso que hay dos tipos de gráficos que son los reportes exploratorios y los reportes aclaratorios los reportes exploratorios es cuando tú creas un dashboard y tú comienzas a obtener un insight ese insight tú lo tienes que trasladar en un reporte así donde te apoyas el texto ¿por qué? porque a la persona que va a tomar las decisiones él necesita el insight y sobre ese insight va a actuar ¿sí? entonces esto es un reporte aclaratorio entonces el texto ahí no es problema porque si te das cuenta acá yo no tengo filtros en un reporte exploratorio sí voy a hacer uso de filtros a ver ya sí o sea mira Roberto por ejemplo con lo que me vuelves a preguntar lo que sucede es que cuando vamos a ver el primer paso de la storytelling yo te voy a hablar de tres preguntas el quién el qué y el cómo y este cómo es muy importante ¿por qué? porque tú vas a identificar cómo vas a hacer esta presentación ¿la voy a mandar por correo o la voy a presentar en una reunión? si la voy a presentar en una reunión yo no necesito mostrar el mayor nivel de detalle ¿por qué? porque voy a estar yo para responder las preguntas pero si voy a mandar un correo sí necesito todo el nivel de detalle entonces ahí sería correcto por ejemplo mandar este reporte ¿sí? entonces si te das cuenta el cómo me ayuda mucho a identificar cómo desarrollar mi reporte y el por qué si es presencial o no si lo voy a mandar por un correo pues necesito todo el detalle como lo estoy haciendo acá ese es el motivo del por qué me apoyé de mucho texto como tú lo llamas a ver a ver acá hay una pregunta de Carmen gracias súper interesante pero que son ya mire Carmen lo que pasa es que esta parte del DAT Storytelling es ajeno a la herramienta todo lo que yo te he enseñado que te he comentado un poquito de los gráficos lo puedes usar en Excel en Power BI en Tableau en ClickView en Data Studio en Looker en las N herramientas de visualización ahora ¿cuáles utilizo yo? yo utilizo como te digo las que lideran el mercado Tableau y Power BI entonces eso ya va a estar muy atado a la empresa en la que tú laboras y la herramienta que utilizas ¿sí? ya por ejemplo Daniel sobre tu pregunta ¿un reporte exploratorio es lo mismo que un dashboard? depende ¿qué es lo que pasa? que por ejemplo si tú ves en Power BI a los dashboards le dicen informes entonces como los dashboards son informes son reportes aclaratorios porque ahí no utilizas filtros ¿sí? en Power BI en Tableau se le conoce como historias ¿sí? entonces depende más o menos de qué herramientas estés hablando muy bien gracias y de verdad que espero que les haya les haya servido perfecto Ignacio sí ¿puedes ponerle la diapositiva un ratito? le vamos a dar pase a Marisabel Mamani Maris ¿nos acompañas? ¿qué tal? muchas gracias por el pase Ignacio muchas gracias por la clase previa David y bueno muchas gracias también a todos por conectarse el día de hoy y también por participar y por sus consultas bueno ya como lo mencionó Ignacio mi nombre es María Isabel Mamani y soy una de las asesoras comerciales junto a Isela Zúñiga y seguramente ya les hemos estado enviando y compartiendo información de cuál es la agenda de trabajo del curso entonces lo que quiero comentarles brevemente es que nosotros estamos iniciando ya este 9 de noviembre el inicio está más que confirmado y bueno como pueden ver en la pantalla la inversión regular es 2.500 soles sin embargo por su conexión el día de hoy al evento nosotros les estamos dando un descuento especial que en breve les vamos a compartir la información y también tienen la ventaja de que lo pueden financiar con UTEC directamente sin intereses entonces en un ratito Ignacio si por favor me puedes apoyar compartiéndoles un poco de la agenda y también los links de Whatsapp para poder comunicarnos por ahí y poder atender todas sus consultas en lo referente al tema comercial y las facilidades de pago eso sería por mi parte muchas gracias los esperamos sí ya estoy compartiendo acá en el chat los links de Whatsapp y el link de temario para que lo puedan ver y bueno ya estamos con la obra de verdad agradecemos un montón David ha sido todo bastante interactivo también por su participación a todos los asistentes esperamos poder verlos en el curso y bueno siempre vamos a estar enviándoles comunicaciones sobre charlas de este tipo así que también esperamos verlos en otras charlas que todos tengan muy buenas noches nos estamos viendo gracias por favor ayúdenos acá con la encuesta que les vamos a compartir en la pantalla que tengan todos muy buenas noches buenas noches gracias gracias gracias